Temperatura, bueno, seguimos con cielo nublado, cielo inestable en gran parte de la República. Metrología todavía anuncia lluvia, por lo menos hasta mañana o pasado mañana. Después un leve descenso de la temperatura. Pero una situación bastante complicada, difícil, no solamente para Asunción, sino para muchas otras ciudades. Recién veíamos lo que pasaba en Anahua. Bueno, pero Ciudad Capital ya declarada en emergencia. Hola Mario, ¿cómo te va, Intendente Asunción? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Buenos días. Como siempre, adelantamos hoy la visita. Estamos trabajando justamente en la emergencia con la Secretaría de Emergencia Nacional, como bien decías. Ahí venimos casi periódicamente trabajando con el ministro Joaquín Roa y su equipo. Hay un comité de emergencia instalado. De cierto, a nivel país hay un problema bastante grande, desde el norte hasta el sur. Una crecida atípica. ¿Por qué no se pudo prever? Porque muchos hablan y critican la falta de previsibilidad. En realidad, esta vez, las predicciones fueron absolutamente contrapuestas con una subida nunca antes registrada. Ayer estuvimos revisando un poco los antecedentes. Hace 48 años que era subida de esta manera el río Paraguay. El río Paraguay siempre sube gradualmente. Entonces, hay todo un proceso de evacuación, hay todo un proceso de preparación y de retorno. Esta vez, en menos de 15 días, subió más de 3 metros. Hubo días en que subió medio metro de una noche al amanecer el día siguiente. Por eso es que es tan difícil esta situación, no estaba prevista. Lo que nos dicen los expertos es que es una serie de lluvias que prácticamente completan lo que normalmente llueve en 3 o 4 meses, en apenas una semana. Que fue la famosa lluvia que llegó en la segunda quincena de marzo, que generó tantos problemas en la ciudad. Bueno, el problema ya está instalado. El cambio climático nos marca este tipo de agendas no deseadas, pero que hay que responder rápidamente. Ya estamos trabajando coordinadamente. Hay cuatro refugios grandes del estado paraguayo en Asunción. Y hay por lo menos 80 lugares que hemos establecido para socorrer a la gente. Esto genera, por supuesto, mucha incomodidad, pero estamos tratando de movilizarnos coordinadamente para que pasemos esta situación. ¿Cuánto va a durar? Me preguntarás vos. Bueno, se habla de 90 días. Si bien la parte más difícil son los próximos 15 días, esto va a llegar a un río Paraguay casi de 6 metros y medio, 6.45. Ahora ya estamos en 6 en el puerto de Asunción. 15 días muy duros porque va a seguir la lluvia. Después comienza a estabilizarse y baja, pero claro, no se puede volver también tan rápidamente. En total, por lo menos tres meses durará esta emergencia en la ciudad de Asunción. Bueno, estamos trabajando en otros ámbitos también para no parar. La clínica móvil, más útil que nunca ahora, fue lanzada y ya está a disposición de la ciudadanía. Ayer ya estaba haciendo sus recorridos. Con esta clínica móvil vamos a trabajar con el Ministerio de Salud Pública y también con otros sectores, tanto de la sociedad civil como del gobierno. Llevará especialistas de odontología, ginecología, obstetricia, clínica polivalente, pediatría, dermatología y otros. A propósito, ayer en la reunión en el Palacio de López, también el Ministerio de Salud nos avisaba que el lunes comienza la vacunación gratuita anti-influenza. Ya están disponibles, de hecho, ya están invitando a la gente a vacunar. Pero masivamente, inclusive vamos a apoyar nosotros con nuestra clínica, vamos a llegar a los barrios también con esto. ¿Para la vacunación? Exacto, eso es lo que vamos a coordinar también, sobre todo en zonas inundables. Bueno, la clínica móvil ya está lista para atender entre 400 a 800 personas por mes. Está también el tema de la unificación de tareas con la Secretaría de Emergencia, como bien decíamos al comienzo de la charla. Estamos trabajando directamente con el Ministerio de la Secretaría de Emergencia Nacional, CEN, ahí con el señor Joaquín Rúa y con sus expertos. A nivel país, ciudades y regiones, se registraron lluvias similares a las de Asunción, con daños significativos, como decíamos. Acá en Asunción, más de 3.000 familias ya afectadas. A nivel país, más de 20.000. Concretamente, para que tengas una idea, Carlos, estamos trabajando ya ahora mismo en la instalación y hay todavía lugar en refugios como el R1, R14, como lo llamábamos antes, Regimiento de Infantería, que está acá en la zona de Bañado de Atacumbú. Eso ya está habilitado. También se ha habilitado el refugio Gas Corona, hoy perteneciente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Está habilitado también el refugio Copaco, en la zona de Bañado Norte. Se va a ampliar su capacidad, decía ayer el ministro Ullón. Igualmente, el parque publicado, que es del Ministerio de Salud, pero que va a tener que usarse para no más de 200 familias. Ayer, por ejemplo, un sector importante estuvieron cerrando la costanera. Porque dicen, bueno, necesitamos irnos en algún sitio. Sí, esto se solucionó después con la provisión de cuatro camiones, uno de ellos municipal, tres de la CEN. Nos coordinamos todos rápido porque, en realidad, este tipo de cosas está pasando por la velocidad en que subió el agua. Por eso que la gente también está tan desesperada. Pero, al mismo tiempo, también tener el problema de los vecinos que reciben a los damnificados en su zona y tampoco están muy contentos. Hay que también lidiar en esa situación social difícil. Avenida 21, veredas y calles, plazas que son ocupadas. Y esto es algo que supera cualquier, digamos, previsión. Porque, en realidad, muy pocas veces, es la cuarta inundación que yo tengo como intendente, vimos una situación tan desesperante de suba del agua de manera tan rápida, tan veloz. Anoche, todavía me mandaban fotos de gente evacuándose a las 11, 12 de la noche. ¿Cómo puede hacer la gente si necesita ese tipo de transporte para habitualmente? Dice, sí, tengo todo, pero no tengo plata. Son 200, 300 mil guaraníes de transporte. Sí, en nuestro caso particular, en los centros municipales. Directamente se solicita ahí. También la CEN y en nuestra dirección de riesgos tienen gente en el lugar. En el caso Bañado Sur tenemos a Aníbal Arias. En el caso Bañado Norte tenemos a Víctor Hugo Julio. Son personas muy conocidas por la comunidad. Ellos ya saben cómo comunicarse. Y la CEN también, me consta, tiene su equipo. Es cierto, se superó la capacidad en un momento dado, pero ahora está ya bastante mejor coordinado. Por último, dos cositas breves, Carlos, para no sacarle más tiempo. Mejoras en Médicos del Chaco continúan. A pesar de la inclemencia del tiempo, seguimos avanzando en la regularización asfáltica de la avenida Médicos del Chaco. Ahí estamos hablando de 34 cuadras que se están reparando con un trabajo de la SAP previo, porque si no, otra vez se va a romper la avenida después de haberse recapado. Se está llevando la cañería a la vereda, que es lo ideal siempre. Esto, por supuesto, significa un trabajo complejo, pero que hay que terminarlo y hacerlo en tiempo. La idea es que termine esto en no más de 60 días. Se están realizando las interconexiones de agua potable. Y, bueno, la idea es que se una Eusebio Ayala con Médicos del Chaco, ya con una avenida totalmente renovada. Y, por último, también, Viñas Cue, como te decía el otro día informalmente, se está, por fin, regularizando la situación de más de 300 familias. En total, 385 familias de Viñas Cue por fin van a tener los títulos de propiedad de sus terrenos, de sus viviendas. Ellos trabajaron 28 años para conseguir esta titulación. Son 62 hectáreas de tierra que se han regularizado. El expediente irá al Parlamento Nacional y se espera que a fin de año concluya este proceso. Esa es la zona que está ahí en el costal botánico, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Populoso barrio. Populoso barrio que ya tiene más de 28 años de permanencia en el lugar. Se trabajó mucho y se logró esto. Y también estuvimos con la gente de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ya que Asunción contará con un plan de salud. Convocamos a las diferentes instituciones para trabajar sobre el tema salud, Ministerio de Salud, OPS, y estamos elaborando un plan justamente bajo el mandato de un Consejo de la Salud. Esto es una novedad para la ciudad. Normalmente el municipio se mete poco en temas de salud, pero creemos que es un momento de influir. Hay buenas relaciones con las autoridades y queremos aprovechar eso para tener un plan de salud de nuestra ciudad capital. Estas son un poco las informaciones más actuales, pero reitero, en este momento la gran prioridad es la inundación. Bueno, ¿qué hoja de ruta tenés ahora? Y vamos a hacer un recorrido hoy para los distintos refugios. Veremos un poco las necesidades. Estamos en contacto permanente con Fuerzas Armadas. También quiero destacar el trabajo de las Fuerzas Armadas que están ayudándonos con implementos de insumos, camiones. E igualmente, muy importante esto, Carlos, es SAP y ANDE. ANDE para cortar la luz, hubo otra vez un fallecido. Siempre tenemos ese drama de que la gente no quiere salir del lugar y sigue todavía manipulando sus utensilios eléctricos. Y cuesta cortar porque si vas a cortar en un lugar, cortas todo el barrio. Estamos trabajando coordinadamente con Pedro Ferreira. Él va a recibir directamente la línea que le bajemos entre la SEM y la municipalidad para ir cortando las zonas que ya están anegadas. No, acá hay un trabajo multidisciplinario, interinstitucional, porque de hecho es una responsabilidad de todas las instituciones pertinentes. Y es el momento en que tantas Fuerzas Armadas, la municipalidad, SEM y otros organismos bajen una misma línea porque hay miles y miles de compatriotas que están siendo afectadas. No da gusto salir a abandonar tu casa. No, y ahí Carlos, pero la gente dice, ¿por qué esto siempre? No, ya se comenzó el otro camino que es la respuesta habitacional y también de gestión de inundaciones en la franja costera. Eso ya está encaminado y está comenzando. Quiero que sepan eso, mientras atendemos tu urgencia, vamos a seguir trabajando para que eso avance. Dale Mario, gracias. Gracias, buen resto de jornada.